¿Qué responda, señor Mejo? ¿En qué consiste? Aprenda a preguntar. ¿Usted se cree periodista, llama presa de basura, insultando a periodistas y promoviendo la agresión? ¿Usted le parece aprenda a preguntar? ¿Usted no quiere ningún título profesional? ¿Qué va a decir usted que aprenda a preguntar? La ley de hojas. Vamos a preguntarle, ¿cómo va su proceso con respecto a la acusación por taberismo? ¿Qué hacía usted con Ulcer Pilpa? Manos Piznaya de Branco. ¿Qué hacía usted en el penal de Ayacucho, en Guanta, con taberismo, con taberismo? No me toques, señor, no me toques. ¿A usted dónde se me toca nada? No, no se puede hablar de eso en el discurso. Acá están, como decía, empujando a la presa. Nadie le está diciendo seguramente nada. No se me deja, no se me ocupa a su asunto. El señor está empujando. Es increíble que me pueda manipular. Saben que hay un grupito de malcriados ahí, ¿no? Que siempre están con la lengua afilada para insultar, para agredir. ¿Qué consiste en su proyecto de la ley de la lucha contra el narcotráfico, señor Omejo? ¿Haciendo en la hoja de coca, como había planteado el señor Barranzuela? ¿Usted me pregunta o usted va a responder? Para que responda, señor Omejo. ¿Qué consiste? Aprenda a preguntar. ¿Usted se cree periodista, llama a presa basura, a insultando a periodistas y promoviendo la agresión? ¿Usted le parece aprender a preguntar? ¿Usted no tiene ningún título profesional? ¿Qué va a decir usted que aprenda a preguntar? La ley de hoja de coca no es una ley de hoja de coca, porque se nota que no se hubiera leído eso. Es una ley de lucha contra el narcotráfico, que incluye el nuevo empadronamiento de los campesinos jocaleros, que tiene que ver con una reducción concertada de la hoja de coca, de evitar la erradicación compulsiva. ¿Usted no tiene ningún tipo de coca no es una ley de hoja de coca, pero no es una ley de hoja de coca.